Chicas, vamos a otra Rose Otra vez de noche, chicas Bueno, no es tan noche, son como las 5 de la tarde Pero aquí ya está bien oscuro Y parece que venemos ya de noche Esta es otra Rose, chicas Vamos a esta a ver qué hay Esta es otra Aquí en Illinois Yo estoy en Illinois Para las personas que me han preguntado Yo estoy en Chicago, Illinois Hi Y aquí vamos llegando A ver qué se mira Miren, aquí sí tienen las bolsas en mero en el frente A ver, acá está Aquí sí tienen las bolsas en mero en el frente Mero es una Rapp Lauren Pero, ¿cuánto cuesta? Es chiquita Ah, 50 50 dolaritos por esta Esta está toda manchada Miren Kay Spade, bien elegante y grandísima Por 150 dólares por esta Michael Kors Por 100 dólares Y miren, esta es nueva Ay, no se mira bien Así hay, ahí Michael Kors grandísima Es la mera mera grande A ver, déjame ver cuánto cuesta 120 dólares Y una Calvin Ah Calvin Crayer Por 70 Y la mochilota de la Michael Kors Mira Una mochilota de la Michael Kors Por 120 A ver qué hay acá Miren eso de la Michael Kors De aviones Para irnos de vacaciones Ay, ya Quisiera irme de vacaciones En 80 Marcada en 200 200 dólares Ay, qué es esta elegancia Calvin Klein Miren qué elegante Ay, qué bonita Blanco con oscuro Marcada en 200 Y aquí la tienen en 70 No está tan cara Miren Y se mira la elegancia Bien bonita Michael Kors chocolate Por Cuánto cuesta el Michael Kors chocolate Ay, a ver si no pitan Por 100 100 dolaritos La mochila También por 130 130 Ahí hay más abajo La Calvin Klein Charoleada Por 70 dólares A ver, quiero ver esta Quiero ver esta Ay, qué es peita Ay, ojalá Ahí no pite Tiene un verde Bien bonito Miren Qué es peita Ahí dice Es lo único que tiene Marcada en 400 Y aquí la tienen En 120 dolaritos Miren Y sí está grande Sí está grandecita ¿Esta qué será? ¿Sabe? Vamos a mirar para allá, chicas A ver qué más se mira También en perfumes Están medios vacillones Miren Todo está vacío Ay, pero este está bonito El blueberry Cuesta 30 dólares 30 dólares Ay, miren Tiene la eternity De Calvin Klein Miren For men Y cuesta También 30 dólares Creo que se me lo habían pedido O no Sí fue ese o no Calvin Klein For free For men Tiene ahora varios De Calvin Klein Oh, este cuesta 20 Este cuesta 20 Y este 30 Mira, mira Dime cuál era Aquí te la voy a dejar así Para que mires Para que mires Acá está otro Mira Acá está otro Mira A ver Ahí te los voy a poner Los tres A ver cuál es el que querías Este cuesta 20 dólares También 20 dólares Los de Hugo 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 Por 40 Este Y Guess Por 22 Ahí está Otro Diga Guess Por 17 17 17 dólares A ver Vamos a ver Acá Casi tienen más de Hugo Eternity ¿Es el mismo? Sí es el mismo Porque estaba allá En 30 dólares Miren El Guess Uy, tienen Uy, acá tienen el otro A ver cuál era Es que mi amiga me habrán pedido De estos Pero no sé cuál era Tiene bien muchos Este está en 30 también 30 también Miren Ahí hay más Nautica A ver qué más hay por acá El de la Hollister Miren Todos estos perfumes De la Hollister Huelen bien bonito En 17 dólares No está ni caro 17 dólares Y aquí está el de la Evercomer También miren Cuando entras a estas tiendas De la Hollister O de la Evercomer Oh my God Huelen tan bonito Porque le sprayan ahí Todos los perfumes Para que te gusten Y luego los compras Y luego los compras Miren también Los de mujeres También los tienen ahí abajo Tienen muchos De los Calvin Klein Ay, estos de niña Siempre me han gustado 10 dólares Los de niña Miren Y acá tienen El de Elsa también En 10 dólares También por el de Elsa Ay, esta miniatura Miren nomás Miren nomás Qué chiquitito Parece como mi dedo Más chiquito Por 9 dólares Por 9 dólares Hola, bonito Miren Quién tiene este perfume Chicas Ahí está esa miniatura Por casi 10 dólares Oscar de la Renta Miren En 20 dólares Son chiquititos Miren Ahí tienen el grandotote Y tienen aquí Este otro más chiquito Y cuestan 17 dólares Muchos de estos perfumes No sé yo a qué huelen Pero pues si ustedes Los conocen Y los miran Aquí se los pueden comprar Muchos de estos perfumes Los tienen en la Macy's Y Ay, acá tienen otros De mi niña Miren ese perfume De las princesas Miren este Ay, no Qué belleza 10 dólares Ay, no Tan solo por esos Por esas presentaciones Tan bonitas Que les ponen Miren En 10 dólares Todos estos de niñas Tan solo por esas presentaciones Tan bonitas Que les ponen Me gustan Acá tienen otro En 10 dólares Amor, amor Miren Tienen el de amor, amor Aquí Ay, cuando este va a estar caro Sí, en 20 dólares Este chiquitito En 20 dólares Miren Tienen también el de Moana Ay, no Qué belleza Qué belleza Ya saben que a mí Todo me gusta Miren, tienen también Los chimes de la Guess Estos huelen Y quedan los brillitos Bien bonitos Son de la Guess Y quedan los brillitos Bien bonitos Yo creo que alguien Se perfumó aquí Porque huele a puro Perfume aquí Vinieron a perfumarse Aquí, miren También tienen este de mujer En 30 dólares Por ejemplo 30 dolaritos Y acá hay Pues si tienen buenos Ya quisieran que si tienen Uy, miren Tienen también uno de la Coach Tienen uno de la Coach Por 33 dólares 33 dólares Cuesta un perfume De la De la Coach Aquí En la famosísima Rose Chicas En la famosísima Rose Vamos a ver Qué más miramos Chicas Vámonos aquí Por este lado De los zapatos Chicas A ver Qué hay de nuevo Miren Están las botas Las botas Caboys Para irnos Están bien bonitas Y en 25 dólares A veces no se las pone Uno todo el rato Pero por 25 dólares Están súper bien A ver Uy, pero lo malo Es que yo Aquí Están muy cortas Muy angostitas Estas botas No me entran ¿Qué seis serán? A ver Nueve Quien quita Y me cale unas En a ver Si me quedan Pero miren Es buena ¿Qué son estas? Marfisher Por 40 Estaría bien Si ocupan unas botas Así nomás Como cuando hacen Las fiestas Vaqueras Así Nomás las ocupan Por un ratito Pues por 25 dólares Están súper Súper bien A ver Qué más tenis hay Adidas Adidas Por 40 dólares Puma Puma Por 37 37 Miren Allá se ve Un tique rosa Esas botas Tienen tique rosa 24 dólares Por esas botas Miren Aquí hay otros De los De los Nike Que miramos En el otro video Pero son de hombre Porque están aquí En lo de mujer ¿Qué seis serán de mujer? Los que mire ayer También estaban En lo de mujer Y aquí también están En lo de mujer Esto es aquí En el área de mujeres Y así se mira A ver Estos ¿Qué son? Calvin Klein Calvin Klein Por 33 dólares Pumas Por 40 dólares Estos yo creo También son de hombre También grandotes 40 dólares Fila Fila Por 20 dólares Y Guest de Plataforma Por 30 dólares Ay aquí Nomás dejaron Un Michael Kors ¿Dónde está el otro? Esa es la bola También hay Puma Color oscuro ¿Y estos qué son? Ay estos Muy color ¿Cómo se llaman? Estos los ¿Cómo se llaman? Los Dubalines Tienen el color De los Dubalines En 25 dólares Por estos 25 Calvin Klein Por 30 Y Calvin Klein Ahí también hay Miren Hay dos Calvin Klein Ahí muy Muy olvidados A ver ¿Qué más hay aquí? Acá están los otros Calvin Los Michael Kors Miren Por 50 dólares Los Michael Kors Las Carly Filas Chancletas Miren Estas ya las habíamos mirado En 17 dólares Las Pantunflas Size 7 Fila Mocasines ¿Sí se llaman Mocasines Esos o no? En Size 6 Por 20 Dolaritos Pero miren blanco Ya están ahí todos manchados Estos ya los habíamos mirado Los Aldo Ya los habíamos mirado Estos por 35 35 dólares Acá están otras botas Bien brillosas Miren Otras botas Brillosísimas Parecen las de Tatiana En 27 dólares 27 dólares Y estas Ah Estas están bonitas A ver Estas están bonitas Estas cuestan 25 dólares 6 9 25 dólares 6 9 Bien picudas Ah ya está el otro Michael Kors Miren Eso no lo aventaron Ah ya está el otro Acá están unas bototas Deacon Wine Por 37 dólares Miren Charoleadas Charoleadas Pero están bien pesadas Ah Unos tenis De los carotes Por 70 dólares 70 dólares Y que más hay A ver Que hay aquí Nike Ah esos están bien bonitos Por 57 dólares Estos Nike 57 dólares Por estos Nike Uy Aquí están otros Michael Kors Miren Estos no los habíamos mirado Otros Michael Kors Parece como De las De las muchachas Que trabajan En las oficinas Las señoras Que traen así Estos zapatos Muy bonitos Cuestan 50 dólares Estos Nike Y son size 9 Miren Ah estas botas Que calientitas Que calientitas Están estas botas Miren Y cuestan 25 dólares Miren Estas están bellísimas Y son buena marca Son size 9 Son size 9 Pero se miran Grandesitas Ay están bien bonitas Me gustaron Como irán así Así van Miren Size 9 Muy bonitas Que están Esas Y Estas Tommy negras Miren que bonitas Y están en 33 dólares Son size Que size son Size 11 Miren Están bien bonitas Se miran bien Como las al tacón Está bonito Y me gusta ahí Porque tiene ahí La La Esta de la Tommy Ay pero están pesaditas Y las di que no guay ¿Así se las enseñé o no? Sí Oh miren Acá tienen otras Otras Tommy Yo creo que esas también Las acaban de poner Luego los se mira Cuando acaban de poner Unos zapatos Porque se ponen de varios números Miren esta patita Que chiquita Ay ya dije patita otra vez Bueno Pille Pille porque lo me dicen Que no son Patitas Miren que bonitas Color Color Ah Café Con leche Que bonita Se le mira El di que en guay O será que a mí me gusta Esa marca ¿Cuánto cuestan? Diken guay Por 45 dólares Son 6.7 y medio Pero miren que belleza Ay no Están bien bonitas Acá tienen otros Nike Miren por 45 dólares Estos 45 dólares Ahí tienen más Más botas Oh si tienen números Grandes Miren pero todos No se miran chiquitos Estos son 6.10 6.10 Ay acá tienen los Nike A ver que son Ay pero me da miedo Que estos vayan a pitar A ver si no pitan Uy no están bien atarrados A ver salte Miren 35 dólares Por estos Nike 6.12 Pero están bien grandes 6.12 Por estos Ahí están otras botas También Aquí están otros Diken guay Uy pero estos pesan Oh my Son 6.11 Diken guay Y cuestan 40 Pero pesan Pesadísimos Pesadísimos Tomies Tomies por 27 dólares Ay que bonitos Están esos tomies Miren Por 27 dólares Estos tomies Ay a mi amiga A ver si le gustan A ver amiga Dígame si le gustan Estos tomies Son 6.10 En 28 dólares Por estos tomies Miren Y acá hay más A lo mejor Los acaban Están Estos son 6.11 6.11 Ay no Estos guests Están bien bonitos Miren 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 esta belleza De guests Cuánto cuestan En 30 dólares 6.11 Pero miren el detalle No sé si se le brilla Bonito Se le mira aquí Que brille Miren Que belleza Calvin Klein Por 35 dólares Y a ver Ay que es esto Ay que feos Estos Nike Size 8 Ay no Están re feos Y acá hay unos Aves Estos Uy miren Que elegancia La de Francia Me estuvieron preguntando En un video Que si lo de aquí De la Rosa Era original O era O no era original Si chicos Todo lo de aquí Que tienen la Rosa Es original Al menos A mi Que yo sepa Todo lo de aquí Es original Miren que bonitos Que es eso Me quedaran A ver Que es eso A ver Déjame ver Si se me quedan No No me quedan Son 6.7 y medio 6.7 y medio Solamente A ver A ver Si me llaman Otros Y cuánto cuestan 50 dólares Cuestan 50 dólares Pero miren El tiradero de chanclas Que hay aquí abajo Ay Dios No No se ven otros Vamos a ver Que más hay Por aquel lado Aquí hay otros Tommy Estos son diferentes Miren Estos tienen aquí Atrás plateado Están en 28 Y solamente Tienen el nombre De la Tommy Aquí Ahí no se mira bien Si Miren Que a gusto Se miran Estos Tommy Y ahí hay Más abajo Y estos Diken Y brillosos Diken Y brillosos Por 45 6.8 Y estos Café con leche Que son Dr. Martin Miren 50 dólares 50 dolaritos Por los Dr. Martin Dicen que Estos zapatos Están bien Cómodos Pero están Bien pesados Si están Pesaditos Nikes Las botitas Estas Estas Que son No se Vamos a ver Que más Miramos Chicas Miren De calcetines Está vacío 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 Miren Que es esto Tommy Unas botas Tommy Por 27 dólares A ver 27 dólares Por estas Tommy Miren Como las ven Están bonitas Me gustan Pero esos colores Más o menos Miren Ahí hay muchos Más zapatos Muchos zapatos Si yo aquí Ya llevo Un tilichero Miren Y ahí Esta mona Mona Muñeca Barbie Como le llame De la Disney A Princess Miren Por 8 dólares Y está Hermosa Y luego Que más O estos desodorantes Si no Si alguien A mira Estos desodorantes Huelen Bien bonito Todo el día Hueles a este desodorante Bien bonito Me hallé Ese Y me hallé Este Pero este Dice que es de rosas Y este no tiene precio Pero yo creo Yo creo que me lo dejan A mí No sé Si me lo vendan O no Pero este Este es el que huele Este Este es el que huele Bien bonito Este es el que yo había olido Pero aquel otro Huele a rosas El oli A ver qué Y luego Me hallé este Es un rímel De la Mac Miren No sé si se alcanza A mirar ahí De la marca De la Mac Y cuesta 10 dólares Chicas Miren Ay qué belleza Miren Si se mira o no De la Mac Y luego me encontré Estas paletas De la Disney De Mickey Mouse Y también están Bien bonitas Pero voy a ver Si las puedo abrir Miren Y tiene su espejo Miren Tiene su espejito Ahí se me hicieron Bien cute Y cuestan 5.99 5.99 Por estas paletitas Ay qué belleza Y un organizador Y luego también Me hallé Esta ropa Miren Aquí Estos Cuáles eran los Que estaban en descuento Estos Todavía están saliendo Por ahí Tickets rosas Miren 1.49 Ahí no se mira bien 1.49 Y estos Estos también estaban En descuento Por 2.49 So siguen saliendo Siguen saliendo Los descuentos Chicas Miren 1.49 También por estos Pues bueno chicas Parece que sí Nos sacamos la lotería Miren Parece que sí Nos sacamos la lotería Con este pantaloncito De la Miss Me Ticket rosa Miren Oh my god Y miren el ticket 3.49 Y 9 Y miren el precio Estos creo que sí Tienen el precio Hoy no lo tiene Pero estos pantalones Están en más de 100 dólares Miren Aquí incluso La rosa estaba En 40 dólares Chicas Miren Yey Que belleza Chicas Siguen saliendo Los descuentos Chicas Aquí por eso Yo les digo Estas tiendas Estas tiendas Todos los días Ponen tickets Todos los días Ponen Ofertas Es cuestión de De andar en las tiendas Todos los días Chicas Porque Mira A ver Vamos a ver Lo de las bolsas A ver Cómo se mira A ver Cómo se miran Las bolsas A ver Se miran bonitos Fajos A ver Vamos a ver Estimaden 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 Por 10 dólares Chicas Estimaden Por 10 dólares Fajos Acá tienen otro Estimaden Tienen el nombre Por aquí De estima Y tendrán el precio Original 40 dólares 40 dólares Registrado Michael Kors Cangurera Por Cuánto cuestas Cuestan 25 dólares Registrada En 88 Y aquí está Otra Que cuesta 25 dólares También Mira Y ahí está Otra Tienen dos colores En dos colores Aquí tienen Un fajo Michael Kors Por 17 dólares 17 dólares Y precio Original Por 68 Un Zomi Miren Este también Tiene la letra Ahí bien bonita Por 10 dólares El Zomi Acá está otro Michael Kors O no es el mismo A ver Este de acá De atrás Size Small Por 17 dólares Miren Que baratos Están Que bonitos Bien baratos Y bien bonitos A ver Vamos a ver Las bolsas A ver Cómo están De bolsas Miren Ahí hay más tickets Rosas Más tickets Rosas Oye Aquí están Unas Polito A ver Este polito Ay Le di Bien Miren Aquí ya hicieron Su juego Y lo dejaron Ahí No Esta Chamarra No combina Con esta Camiseta Es una Polito Por 40 dólares A ver Vamos a Quitarle Esta Esta se ve Muy fea Esta se ve Más bonita Así Miren Que belleza Esta Esta bien bonita Pero esta es Extra Extra Large Y marcada En 110 dólares Pero esta bien Largo Pero de que esta Bonita Esta Bonita Chicas Miren Que belleza Los colores Están muy bonitos Para el verano Ahora Vamos a mirar Lo de bolsas Chicas No Pues si están Más pobres Aquí que el arroz Que fuimos ayer Miren Tienen esta Creo que esta Ya la habíamos visto ¿No? Diken Y Por 43 dólares 43 dólares Esa Diken Y Marcada En 180 Ahí tienen Las estimadas Diferentes No Tienen menos Que allá 23 dólares Por estas Diken Y Por 30 dólares Esta si la miramos Ayer allá Uy Esa Diken Y Charoleada Está bonita Miren Por 50 dólares Pero es Charoleada Y tiene todas las letras De la Diken Y Aquí No sé si se alcance A mirar Pero si Si las tiene Todas Se le puede quitar La correa Está bonita Y A ver Que más Tienen Aquí De nuevo No Todo Ya lo hemos Visto Tomis Tomis Por 23 dólares Y Acá Tienen Otra A ver Por 22 dólares Y esta es la Que me había Gustado Mire la Grandota Pero aquí Está en la Chiquita Miren Por 30 dólares Y tiene La correa Allá Adentro Ahí Tiene La correa Adentro Y se mira Bonita Se mira Bien Bonita Les voy a dar Vuelta Para acá A ver si No las Maneo Miren Están Medias Solonas Les digo Que donde quiero ir Es a la Burlington A la Burlington A la Mejor del Mundo Mundial Quiero ir Allá Me imagino Ay Esta sí Está bien Bonita Ay No puedo Ay No puedo Porque está Abierta Miren Diken Uy Con cadena Por Cuánto Cuesta 43 dólares Quiero ir Allá A la Otra A la Otra Burlinta Muchísimas Gracias Chicas A las Personas Que vienen Y miran Mis Videos Se Suscriben A mi Canal Muchísimas Gracias Si eres Si eres Si eres Nueva Y te Gusta Este Contenido De Venirnos A las Tiendas A recorrer Las Tiendas Te invito A suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Para cuando yo Me vaya En vivo Hagamos Un video En vivo Youtube Les notifica Chicas Cuando Activan La campanita De notificaciones Youtube Les manda Mensaje Que voy A estar En vivo Y así No se Lo pierden Miren Esta Esta mochilota De la Lukey Brown Por 20 dólares Chicas Está bien Esta marca Es cara ¿No tendrá El ticket Original? No Lo tiene Y aquí Lo tienen Por 20 dólares Chicas Miren Que belleza Que habrá De blusitas Chicas Que habrá De blusitas A ver Aquí Vamos por aquí A ver Que vemos A ver Que ver Miramos Miren Estas blusitas Por 11 dólares Aquí se ve Que tienen Más blusas Que en la otra Miren Se ve Que en esta Tienen Más surtido Aquí De blusas Tienen Esta por 11 dólares A ver Estas Adriani Vitadini Adriani Vitadini Por 10 dólares Chicas Miren Una blusitas Que bonitas En 10 dólares También esta A Michael Kors Michael Kors Por 20 dólares Marcadas En casi 80 Estas son Como piedritas Les brillan A ver Hay alguien Se perfumó Y huele Bien bonito Huele bien bonito Sabe de cual Se pondrían Miren Estas azulitas Ya para el verano Estas Cuestan 11 dólares 11 dólares Calvin Klein Básicas Por No tiene el precio Tommy Por 15 dólares Estas Por 17 dólares Creo que andamos Chuecas O esta era la que Me había gustado La otra vez Miren Me gusta Como se le mira El pecho Así Bien bonita Que se mire Y el color También está bonito En 11 dólares 10 dólares Por esta Michael Kors Por 23 dólares Miren 23 dólares Y tiene aquí La cosita De la Michael Kors Me gusta Size Extra Large Marcado En 110 dólares Chicas Por esta Wow Que bonita Esos colores Ya Ya vienen Esto ya lo miramos Miren Miren esta También Que bonitos Colores A 9 dólares Por estas Miren 9 dólares Y tienen varias Las acaban de poner 11 dólares Por estos chalequitos Calientitos Miren Bien calientitos Y A ver Que más hay A ver Aquí hay que ver Poquito Calvin Klein Por 25 dólares 25 dólares En Klein Ay Eso que bonito Brilla Por 25 dólares Marcada en 90 Miren nomás Chicas Que elegante Se mira Y me gusta Porque la En Klein Tiene su De este El cierre Ahí con el Logo De ellos Ay no Que bonita Esta En 17 dólares Por esta Aquí es esta Chamarra Calientita Ay que bonita En 25 Miren hay muchas De estas Hay muchas De estas De Calvin Klein En Klein Ay que bonitas Mira Calvin Klein Por 20 dólares Size Small Están bien bonitas Bueno vamos a venir A hacer otro video De pura ropa Chicas Porque si tienen Mucha ropa Bonita Aquí Miren Muchas Blusitas Mucha ropa Bonita Que tienen Aquí en la En la Rose En esta La otra De allá No tenían Mucho No tenían Mucho Pero en esta Si En esta Si tienen Más Mucho Miren I West Por 20 dólares Esta Miren Vamos a tener Que venir A hacer otro Video Porque esta Ropa Toda la acaban De poner Yo creo Porque toda Esta ropa Se mira Recién Puesta Miren Miren Para allá A ver Estas chamarritas Ay yo ya dejé Mi carro Allá atrás Un chaleco Miren Por 22 dólares Calvin Klein Una chamarra Calvin Klein Elegante Miren Vamos a tener Que venir Aquí a hacer Otro video Chicas De pura Ropita Miren Cuanta ropa Tan bonita Tienen aquí Miren Ay esas chamarras De la Tommy Miren que belleza Ay no Que bonita En 35 Y restira 35 Ok Ok Pues vámonos Chicas Vámonos Porque hay muchas Cositas No las vamos a alcanzar A grabar En Eways Todas Vámonos Chicas Ya vamos a volver Muchísimas gracias Chicas Y no se les olvide Suscribirse a mi canal Regalarme un like Si estos videos Son de tu agrado Y nos vemos En el próximo video No se te olvide Activar la campanita De notificaciones Y muchísimas gracias Por todo tu apoyo Miren Que belleza 25 dólares Wow Me encantan Bueno Bye chicas Bye chicas Bye chicas Bye chicas Bye chicas